Que te pasa Estas llorando No puede ser Si hasta ayer Tu te reias Jugamos un rato mas Ahora pega tu otro baile Ahora pega tu otro baile Pega tu otro baile Quiero que te pegues otro baile A cero, a cero Que dice mi gente como esta Antes de comenzar el video quiero recomendarte la plataforma MasterBest365 en la cual Podras apostar por tu equipo favorito Y en este caso volvemos a la Liga Pro Para jugar por Barcelona Liga de Quito y Emelec Que juegan este fin de semana Recuerda que aquí te dejo un 50% En tu primera recarga Vamos a jugar Los tres encuentros Primero vamos a A decir que Melec va a ganar Ante Orense, el segundo Liga de Quito Que va a ganar ante Macara Y el tercero no Barcelona va a ganar Vamos a apostar 10 dólares Mira, si es que atinamos O si es que acertamos A los tres Resultados Nos ganaremos 52 dólares Invirtiendo 10 dólares Así que con MasterBest Ganas porque ganas El mejor jugador del mes Por el Manchester United Cristiano Ronaldo Recibió un reconocimiento Por su excelente actuación Con los Diablos Rojos Cristiano Ronaldo Ha sido elegido como El mejor jugador de septiembre Por el Manchester United El portugués Que ha recibido este jueves El premio después de marcar Cuatro goles Con su selección En la ventana de partidos Internacionales Hizo un doblete En su debut Contra el Newcastle Y luego anotó Contra el Young Boys El West Ham United Y el Villarreal Cambio de hora Para el encuentro Aucas vs Barcelona La Liga Pro Confirmó esta noticia La Liga Pro Anunció este jueves El cambio de horario Del partido postergado De la jornada 8 De la segunda etapa Entre Aucas Y Barcelona A jugarse El próximo 27 de octubre En el estadio Gonzalo Pozo Según informó El organismo El encuentro se adelanta 30 minutos Y pasa De las 19 horas Que se programó Inicialmente A las 18.30 Uruguay perdió Y eso le sirve A Ecuador Mira los diferentes resultados De otras selecciones En esta fecha Bolivia mostró contundencia Sorprendió con goleada 4 por 0 A Paraguay Este jueves En el Hernando Siles De La Paz Y volvió a la pelea En la jornada 12 De las eliminatorias Sudamericanas Romario Camacho A los 21 Marcó la primera En la etapa inicial Mientras que Moisés Villarruel A los 53 Víctor Abrego A los 84 Y Roberto Fernández A los 94 Sellaron el categórico Triunfo Chile quería recomponer Su camino Y en el minuto 18 Logró imponer Su superioridad Sobre Venezuela Cuando un remate De cabeza Desde el centro Del área de Pulgar Venció al guarda Meta venezolano Wilker Fariñez En el minuto 37 Pulgar Concretó su doblete Con un remate De cabeza A quemarropa Para completar La goleada Bradenton Anotó el tercer Tanto En el minuto 73 Y acabó Con la ilusión De la vino tinto De volver a sumar Después del triunfo Del pasado domingo Ante Ecuador Argentina Dio otro paso Camino a la copa Del mundo Este jueves Al vencer 1 por 0 A un duro Perú Que contó Con una buena ocasión Para igualar Pero desperdició Un penal En el encuentro Efectuado En el estadio Monumental De Buenos Aires Por la fecha 12 De eliminatorias Sudamericanas Un nuevo entrenamiento Para la selección Brasileña Se cumplió Esta jornada En Manaus Al golear Sin piedad A su similar De Uruguay 4 por 1 Con una soberbia De actuación De Neymar Quien impuso El ritmo Como y cuando Quiso al resto De la canarinha Con este resultado Brasil Empieza a certificar Su presencia En el Mundial De Qatar 2022 La primera conquista De la Auri Verde Llegaría tempranamente A los 10 minutos Del partido Neymar aprovechó Una gran asistencia De Fred La bajó Con el pecho Eludió al portero Muslera Y definió De manera excelsa Y ponía El 1 por 0 8 minutos Más tarde Rafinha Ambió la ventaja Aprovechó Un remate De Neymar Que le dio rebote En la defensa Uruguaya Y no dudó En empujar El balón Al fondo De las manchas Y poner Mayor tranquilidad Al marcador A los 57 minutos Rafinha Aprovechó El saque Largo De Alisson El balón Lo recogió En la media cancha El extremo Para ponerse Mano a mano Con el guardameta Charrua Y con un remate Fuerte Y cruzado No perdonó Luis Suárez A los 77 minutos Aprovechó La oportunidad De descontar Cuando fue Al cobro De un tiro Libre Que nada Pudo hacer Alisson Para poner El 3x1 Transitorio Y a falta De 8 minutos Para el final Gabigol Cabeció Solo dentro Del área Mandó el balón Al fondo Del arco Tras un centro De Neymar Varias acciones Que se dieron En la fecha De eliminatorias A continuación Te las mostramos La magia De Alexis Sánchez Previo Al encuentro Contra Venezuela El chileno Y su magia Con el balón Durante el calentamiento Con la roja Se olvidaron Del FC Barcelona Tal parece Que en las afueras Del estadio monumental De River Plate Los hinchas posaban La camiseta De Leonel Messi Pero solo De la selección Argentina Como la del cuadro Del PSG Volvió a ser humillado Jerry Mina Por parte De Argentina Tras el baile Que hizo el colombiano Por su gol marcado Mira como reaccionó Ante el VAR Y pues Pasó de todo En este partido Al último minuto Del encuentro Y tras un saque De banda Jerry Mina Celebró con baile Su gol marcado Pero todo esto Se le dañaría Ya que el VAR Anuló el tanto Por una mano Dentro del área Y justamente por él Ante esto Varios hinchas argentinos Nuevamente trolearon Al colombiano Donde volvió a celebrar Con su baile Y minutos después Este fue anulado Por el VAR Recordar que todo esto Fue consecuencia A la pasada Copa América Donde Emiliano Martínez Atajó el penal Del central A continuación Te presentamos Varios memes Colombia no le puede Hacer gol A Uruguay Brasil Y Ecuador Porque no está James Rodríguez Un periodista colombiano Y su malestar Tras el empate Ante los nuestros Posterior al encuentro Donde terminó empatando Colombia ante Ecuador Un periodista De ese país Exigió a Reynaldo Rueda La presencia De James Rodríguez Jugador que no fue Convocado por el entrenador La polémica La polémica que tuvo Este partido Colombia no tiene juego Colombia aguanta bien Los partidos Es difícil hacerle goles No le hizo Uruguay No le hizo Brasil No le hizo Ecuador Y el juego ¿Quién juega al fútbol? Todos corren Pero no juegan al fútbol Hace falta James Hace falta James Para que la selección Juegue al fútbol Lamentable Tristeza en el metropolitano Lo que dijo la prensa colombiana Tras la mano de Jerry Mina Para ellos Si era gol Cuando esté ya conectado El árbitro Aro La va a mover Para que él determine Si sí o si no Este es el momento final Perdone Pero ese gol es válido Porque el último toque Es del mismo Jerry Es del mismo Jerry Es el último toque Y luego Y luego En su brazo En su mano Derecha A ver que decide El árbitro del partido ¿Hacia dónde va? A ver que dice Que no hay jugada Bueno Se invalida entonces Por una mano Dice el árbitro Diego Aro 14 90 más 14 Aquí estoy revisando Aquí estoy revisando El reglamento Por un momento Se tomó el papel De juez central Ayrton Preciado Simuló la acción Del VAR Por el juez Tras el tanto De Jerry Mina El volante En la tricolor Realizó el mismo gesto Del juez central Donde comunicaba La revisión del VAR La figura del partido Alexander Domínguez Salvó por varias ocasiones El arco de la tri El golero Fue la figura Del encuentro Donde atajó Varios tantos De los colombianos Y al final Comentó lo siguiente He trabajado Para que se me presente Esta oportunidad Gracias a Dios El profe me la pudo dar Y bueno La supe aprovechar Así que Para todos los que hablan En el país Que dicen que Ya no estoy para la selección Hoy en día He demostrado que Todavía estoy vigente Que estoy con muchas ganas Con mucha ilusión Y nada Voy a seguir trabajando Para tratar de conseguir El objetivo que hice E ir al mundial Cristian Novoa Defendió a Alexander Domínguez Tras su magistral Acuación Ante Colombia El zar Comentó lo siguiente El mediocampista Del Sochi De Rusia Cristian Novoa Reaccionó Con un llamativo mensaje Posterior al empate Que obtuvo Ecuador Contra Colombia 0 por 0 Este jueves En Barranquilla Novoa Que luego de la Copa América Realizó una fuerte crítica Al seleccionador Gustavo Alfaro Al no compartir Ciertas decisiones Respaldó la presencia De Alexander Domínguez Como titular En la tri Y agregó Duras palabras Dida al arco Y deja de inventar Vende humo Expresó el volante En su cuenta de Twitter Luego del encuentro Aunque pocos minutos después Borró la publicación Un punto de oro En suelo barranquillero Ecuador empata 0 por 0 Ante Colombia Y mantiene las opciones De clasificar A Qatar 2022 La selección ecuatoriana Obtuvo un punto de oro Para las aspiraciones De clasificar A Qatar 2022 Al igualar 0 por 0 Ante Colombia Este jueves En el estadio Metropolitano De Barranquilla En un partido De la jornada 12 De las eliminatorias Sudamericanas Con final picante Tras anularse Una acción Que terminó En gol de Yerrimina Ecuador Que llegaba golpeado Tras la derrota Ante Venezuela Pudo haberse adelantado En el marcador Tras esta jugada De penal Contra Gonzalo Plata Pero el VAR Dictaminó Que había Fuera de lugar Por Michael Estrada A lo cual Esta acción Fue anulada Pese a que dieron 8 minutos De adición Del segundo tiempo La jugada De Yerrimina Llegó a los 9 minutos Donde el VAR Finalmente Terminó anulando El tanto del colombiano Por una mano Dentro del área Por el mismo jugador Ante esto La tabla quedó así Primero Brasil Con 31 puntos Más 22 de gol Diferencia Segundo Argentina 25 con 13 Tercero Ecuador 17 con 7 Cuarto Colombia 16 con 0 Quinto Uruguay 16 menos 3 Sexto Chile 13 con 0 Séptimo Bolivia 12 menos 8 Al igual que Paraguay Noveno Perú 11 menos 9 Y décimo Venezuela 7 menos 14 La próxima fecha Que se jugará Este 11 de noviembre Y el 16 La hora por definirse Jornada 13 Brasil vs Colombia Ecuador vs Venezuela Uruguay vs Argentina Perú vs Bolivia Y Paraguay vs Chile Jornada 14 Bolivia vs Uruguay Argentina vs Brasil Colombia vs Paraguay Chile vs Ecuador Venezuela vs Perú Los jugadores que se perderán La próxima fecha de eliminatorias A continuación Te detallo La selección ecuatoriana Que logró un destacado empate Frente a Colombia 0 por 0 En Barranquilla Sufrirá 4 bajas Por acumulación De tarjetas amarillas Para encarar El partido de local Ante Venezuela En la jornada 13 De las eliminatorias Sudamericanas Los laterales izquierdos Perdi Estupiñán Y Diego Palacios Además del extremo Ángel Mena Y el delantero Michael Estrada Fueron amonestados Ante los cafeteros Y deberán cumplir Un partido de suspensión Siete jugadores Saldrían de Barcelona En la mira De clubes del exterior Carlos Alfaro Moreno Comentó respecto al tema Quiere decir que Barcelona Va obligatoriamente A desprenderse De algún jugador Bayron Ineida Adonis Preciado El mismo William Riveros Que sé que Lo están tentando De afuera Tengo conocimiento No Así es Ya Por la buena copa Que hicieron Si usted me pregunta Yo jamás voy a mentir Correcto Si usted me pregunta Yo le digo sí o no Es verdad Hay interés por Riveros Nos han hecho alguna propuesta También del exterior Por Riveros Ya Riveros Emanuel Martínez Emanuel Javier Burray Hay varios jugadores Que han interesado Cinco, seis, siete Y de aquí a fin de año Nosotros tenemos Todos los objetivos En lo deportivo Ya Por eso digo Que nos considero prudente Hablar de nombre propio De quien podría venir O quien podría salir Pero ya no digo no No en momento Porque un jugador Hoy del plantel Puede estar soñando En hacer el gol Del campeonato Ya Y cambiaría radicalmente Una situación Entonces De momento Estamos en un proceso De observación De análisis Viendo con qué podemos potenciarnos Viendo a quién se puede renovar Y también analizando Algún tipo de propuesta Que podamos tener De aquí a fin de año Un ejemplo Fabián Bustos Podría salir de Barcelona Tras los 900 mil dólares Que le ofreció El Bahía de Brasil El futuro del argentino Está en manos De Barcelona Que costaba tanto Pero el valor Se lo puso otro El valor se lo puso otro 900 mil dólares Y ahí viene la pregunta Eso le crea una dificultad A Barcelona Que seguro tenía otros números Para la realidad nacional Porque acá es difícil Pagar esos precios Muy bien Roberto Es difícil Y yo le preguntaba al técnico Y ayer que estuvo acá El técnico Le pregunté Yo le digo Profe Y me dice No, no Todavía no hemos arreglado Entonces yo le dije El enfoque es muy bueno Y le agradezco la pregunta Roberto Porque nos permite Para aclarar ciertas cosas La oferta Nos comentó Fabián Que llegó Fue así Por algún lado Se filtró Pero nosotros Tenemos claro Que la sábana La vamos a estirar Hasta donde nos pueda tapar Fabián tiene una propuesta De parte de Barcelona Por los próximos dos años Yo le he manifestado Que me encantaría Que esté Durante todo Nuestro periodo Hasta diciembre de 2023 Creo que es un Se lavó las manos La Pepa Borbó Por el tema De Gustavo Alfaro Hace unos días atrás Le pedía la renuncia Pero ahora lo alabó Al estratega De la Tricolor Es un gusto Estar al lado del Pocho Puedo pedir públicamente Que el señor Alfredo Borbó Se retire del programa ¿Por qué? Porque exigió La renuncia De nuestro entrenador Y la verdad Que hoy No va a tener Nada que decir Porque una cosa Es analizar un resultado Y otra cosa Es pedir La renuncia Del proyecto Mi inteligente Mi inteligente Siempre te estuve Fe al paro Siempre te estuve fe Vámonos Cerrá todo Vámonos Vámonos Fue para motivarte Mira los resultados Fue para motivarte Por eso Lo condicioné Para el partido De hoy Que nos pone en carrera Felicitaciones a los muchachos Faustino Esprilla Minimizó a Ecuador Previo al partido El ex futbolista Se tragó sus palabras Tras el empate En Barranquilla Anoche Anoche luego de que terminamos Nuestro programa aquí Llegué a casa Prendí la tele Y me puse a ver el programa El ESPN Hecho en Colombia Con periodistas colombianos Y ex futbolistas colombianos Como Asprilla Como Valdés Como Vargas Mahomolina Entre otros Un equipo destacado En Barranquilla Y otro desde Bogotá Y hubo una discrepancia Entre ellos Por puntos de vista En la que Faustino Asprilla Y otros más Minimizaban el fútbol De Ecuador Diciendo Ecuador No es nada Ecuador no ha conseguido nada Ecuador quiere arrogarse Con nosotros Un clásico Que no corresponde Porque nuestros niveles Brasil Argentina Uruguay Pero Ecuador no Bueno una serie de cosas Que de verdad Yo viendo el televisor Quería patearlo Porque me sentí Tan minimizado Y por gente Que es de fútbol Y que me parece No estaba Manejando un discurso Más que respetuoso Real Porque alguien le dijo A Asprilla Oye Ellos tienen un Un semifinalista En Copas Hasta hace poquito Y nosotros no Ellos también han ido A tres Copas del Mundo Y tienen jugadores Por todas partes Y dicen Oye Bájate un poquito De la nube No está grande Somos Colombia Y todavía No hemos tampoco Ganado nada Ni somos poder En el continente Cuidado mañana Ecuador nos da Una sorpresa Hoy les digo Por eso Aparte de los futbolísticos Quiero que eso lo digan ellos Me voy a lo emocional ¿Quién dijo Esa última parte Estoy feliz Luego del 0-0 Porque dije Tendrá que estar A Asprilla Tragándose Todo lo que dijo Menospreciando Al fútbol del Ecuador Estoy feliz Pero lo futbolístico Que lo converse Alfonso Lazo Casi se desmaya De la felicidad Por el VAR Que hizo justicia Para Ecuador El abogado Roberto Bonafón Habló respecto al tema Casi se desmaya Alfonso Lazo Sí En el gol En el gol Le dio aire Lo último Le dio oxígeno Se me quebró el hombro Y yo digo No Alfoncito Tranquilo Que veo Estoy viendo al VAR Lo que pasa Es que nos da Una toma abierta No hay una toma cerrada Claro Hay una toma abierta De arriba De arriba El primer piso del estadio Entonces se veía Gol, la celebración Y todo se confunde Pero cuando fue Jerry Mina A celebrar Había algo de complicidad En el festejo Algo de complicidad Cuando bailó con Cuadrado Sí, sí Había algo de complicidad En el festejo Hicieron pausa Sí, algo, algo Cuando lo arroparon todo Después del baile O antes del baile Nada, se derrumbó todo Pero nosotros No habíamos visto la mano No, no Toma normal Tiempo real no No se ve El que me diga No, que yo la vi A ver, por favor Apuesta al número De la lotería De favor Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Poner aquí En la campanita Poner en todas Nos vemos en el próximo video Mis cracks Topes y Chao